... Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Me llamo Juan Rollo. Lo primero de todo es agradecer a FNAC y a SD, la organización de las jornadas comiqueras, y su invitación a participar como moderador en diferentes eventos. Y muchas gracias también a Iñaki Holgado, que es el autor que venimos a presentar aquí con una de sus últimas obras, Verdun, que ya está publicada en España, después de un paso triunfal por su edición francesa, francófona. Y venimos un poco a comentar tanto lo que es la propia obra en sí, la propia figura de Iñaki Holgado, como también todo el contexto en el que se desenvuelve y ese embrujo, paradójicamente hablando, que tiene la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial y, en concreto, la batalla de Verdun, saben ustedes que fue una de las más largas que ha existido en la historia de la guerra. Ha sido una batalla que duró nueve meses, del 21 de febrero del 2016 al 19 de diciembre de 1916. Y ha sido una de las más sangrientas. Las cifras hablan de 250.000 muertos, 500.000 heridos. Y es en ese contexto en el que yo creo que debemos enmarcar la historia que nos va a plantear Iñaki. Estamos pocas personas, con lo cual yo entiendo que esto puede ser perfectamente un diálogo entre el público y el autor. Es decir, yo aquí debería ejercer simplemente la labor de moderador. En cualquier caso, yo seguiré haciéndole preguntas, pero, por favor, tengan ustedes también la libertad de cualquier aspecto que les interese, cualquier cuestión que puedan plantear, pues que no tengan ningún inconveniente en levantar la mano y plantearlo. Yo sí que me gustaría comenzar la ponencia, la presentación, pues planteándole a Iñaki desde qué punto se afronta una obra, en el sentido de la magnitud que tiene la historia que vamos a desarrollar, hasta qué punto se toman ciertas licencias a la hora de dibujar, a la hora de contar una serie de historias, y, sobre todo, con qué fuente se ha documentado, cómo ha trabajado esa historia, y, sobre todo, dentro del dramatismo que tiene ese periodo histórico, que es la Primera Guerra Mundial. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, la primera pregunta, de cómo planteamos el trabajo y demás. Hemos tenido la suerte de crear un buen equipo para la realización del álbum. Desde el primer momento se planteó que el guión estaba muy claro, que tenía que ser de un historiador muy reconocido en Francia, que ya había trabajado un montón de veces la Primera Guerra Mundial, era un experto en ella, con lo cual no le iba a costar demasiado hacer un buen guión de la Primera Guerra Mundial. Luego, para el tema del dibujo, se decidió también que iba a contar con la ayuda de un dibujante francés que me iba a hacer el storyboard, es decir, la composición de página, viñeta, un poco lo que sería el planteamiento. Yo lo iba a dibujar, y iba a haber otra persona por encima de nosotros que iba a hacer el color, iba a dar el acabado final. En cuanto a la documentación, desde el primer momento se ponía que iba a ser un trabajo muy ambicioso, y sobre todo muy realista y muy fiel. No me he tomado ni una sola licencia. Los personajes que aparecen son personajes reales, tratamos de que se parezcan lo máximo posible a las fotos que hay de la época, los entornos son completamente reales, las situaciones son reales, también nos hemos basado en un montón de fotografías que había en esa época, y lo único que hemos interpretado, entre comillas, es las situaciones de las que realmente no hay constancia, pero más o menos se sabe por diarios o lo que sea, cómo fueron. Y además de todo eso, hemos contado con la colaboración del Memorial de Verdun. El memorial es una especie de museo que recoge todo el archivo de lo correspondiente a la guerra, más que a la guerra, a la batalla en concreto. Entonces, contábamos con los profesionales que están dentro de ese memorial para la corrección de las páginas una vez que están terminadas. Es decir, nos decían, previamente nos habían dado mucha documentación, pero además de eso corregían. Es decir, si veían que había pequeños detalles, un número de destacamento que no correspondía al destacamento que realmente estuvo en esa época, no los mandaban corregir. Si había alguna ametralladora en concreto que no estuvo en esa batalla, aunque fuera una foto real, pero en esa batalla concretamente no la usaron, la corregíamos. Y son correcciones que realmente se dieron. Yo cambié números de destacamento, cambié ametralladoras y cambié alguna otra cosa. No fueron grandes detalles, pero sí que hubo una descripción muy fidedigna de lo que supone que pasó en su día. De hecho, a día de hoy nos escriben profesores que utilizan el álbum de Verdun, concretamente el primero, que es el más cronológico, el más que detalla mejor los acontecimientos. Nos escriben para decirnos que lo utilizan como material de trabajo en las clases. Es decir, un poco reforzando lo que es la asignatura de Historia, entregan a sus alumnos, les enseñan el álbum y dicen «Mira, esto es que ocurrió tal cual. Hay pequeñas licencias, pero esto pasó tal cual». Yo creo que es un detalle importante a tener en cuenta de eso. Eso concretamente en el primero. En el segundo ya nos hemos tomado unas pequeñas licencias, pero dentro de la veracidad histórica. Bueno, hay que comentar con los asistentes que esta edición española es la recopilación de los dos números primeros que salieron en Francia. Ahora se están editando un tercer número. Yo no sé si habrá un cuarto también o está en previsión hacer un cuarto. Te lo digo porque luego en España también pueda venir el mismo formato. Eso depende principalmente de las ventas. Evidentemente, si una serie no funciona, no se continúa. Pero si las ventas acompañan, como está siendo hasta ahora, posiblemente haya un cuarto, un quinto, hasta los ciento y pico que tenemos previstos. Exagerando un poquito. Di que lo bueno que se está haciendo en este tercero es que se está ampliando un poco el campo. Es verdad que el primero es muy cronológico, muy realista, muy fidedigno y relata los hechos tal y como son. En el tercero ocurre algo parecido, pero se ha buscado hacer una trama paralela. El tercero es más una historia policíaca dentro del entorno de Verdun, pero no cuenta los acontecimientos tal cual. Nos hemos tomado más licencias, sin hacer más flashback, el orden no es tan cronológico. Sí que está enmarcado, pero ya es una historia un poco diferente, con la idea de ampliar un poco todo el espectro de posibilidades que nos puede dar la batería de Verdun. Estas jornadas comiqueras han tenido hasta ahora un mínimo denominador común, que es que muchas de las obras que estamos planteando, tanto aquí como en Triangle, tenían un público principalmente, no voy a decir infantil, pero por lo menos adolescente, o por lo menos una apariencia estética realmente enfocada hacia el público infantil y hemos ido tratando de desentrañar que realmente muchos de los cómics no eran destinados, no estaban destinados a un público infantil, sino que eran perfectamente leíbles por personas adultas. Es más, muchos de los guiños, muchos de los acontecimientos evocaban a situaciones adultas y situaciones políticas, económicas, sociales, medioambientales de radiosa actualidad. Sin embargo, el cómic de Iñaki Holgado no deja lugar a dudas. Este es un cómic decididamente enfocado hacia adultos, en donde la crudeza de muchas de las escenas de batalla, de muchas de las heridas, de muchas de las tensiones que les preocupan a los soldados en el frente, al final denuncian también esa situación. Me recuerda mucho también una serie de películas como Senderos de Gloria, protagonizada por Kirk Douglas, en donde este tipo de cómics, pese a estar dentro de una temática bélica, son un tipo de cómics profundamente antibélicos. Sí, sí, esa era la idea. Y en este caso, bueno, si es verdad que no nos hemos recreado, no hay escenas escabrosas ni desagradables, o no hay gore, para entendernos. Y por eso, eso hace que el cómic se utilice como material didáctico. Es verdad que muchos niños, de cierta edad, pero cuando están estudiando la guerra, esto lo incluyen como material escolar, porque no es desagradable. Y está contando unas cosas tal y como fueron. Entonces, no sé muy bien lo que me preguntabas. Sí, que al final, realmente es un cómic antibélico. Es decir, que no es un cómic que trata de glorificar la actuación. De hecho, yo creo que es un cómic en el que no hay ni buenos ni malos, porque incluso al final las últimas viñetas, los soldados alemanes, cuando capturan la última resistencia de los franceses, rinden honores. Es decir, no hay tampoco un ensañamiento. Es decir, no podríamos plantear no, no, los alemanes directamente son los malos. Es un cómic dirigido al público francófono. Los alemanes directamente son los malos y los franceses son los buenos. No, yo creo que ni siquiera eso, ¿no? Sí, sí, no, de hecho, y eso fue real. En el asedio al fuerte de Bo, que es el segundo, de lo que trata el segundo tomo, realmente el comandante Reinald fue condecorado por el ejército alemán. Un poco, bueno, condecorado, no condecorado, sino premiado, felicitado, por cómo había llevado el asedio, Cómo había defendido su puesto. Entonces, realmente es verdad, no hay ni buenos ni malos, salvo la sensación o la impresión que se da de los que han estado por encima de los soldados, es decir, el compliz, el heredero del trono alemán, el mariscal Joffre, que era el comandante del alto mando francés, ahora mismo no recuerdo muy bien el cargo. esas dos personas que son las que están por encima de todos los soldados son las que quedan un poco como los responsables de todo lo que ocurrió a posterior. Se viene a contar cómo esas dos personas, por su propio interés, por el interés propagandístico tanto de la batalla como del asedio, cómo utilizaron eso para su propio interés. Entonces, sí que es muy destacable cómo se representa el mariscal Joffre, que él está siempre comiendo, todas las vienas está comiendo y bebiendo vino, mientras, por comparación, los soldados están muriendo de hambre, muriendo de sed y siempre se le representa. Entonces, sí que se da a entender que ellos son los malos de este cómic, tanto él como el heredero del trono alemán, que es el que impulsa también la invasión de Verdun. Es muy interesante también lo que comentas acerca de la lectura de tu TVO en las escuelas y realmente es una responsabilidad que tienes tú también a la hora de ser fidedigno en la historia y, sobre todo, de no frivolizar determinados aspectos. Porque si mientes, entre comillas, o no cuentas toda la verdad sobre una unidad que había participado en este ejército, bueno, quien te dice que no vas a mentir también de otro tipo de cosas. Con lo cual, yo creo que también esa pulcritud de los detalles también te garantiza que el resto de la historia va a tener una cierta coherencia y una cierta denuncia, como pretende. Sí, sí, sí. Y el hecho de tener al memorial de Verdun implicado en el proyecto hacía que eso, que corrigieran todo lo que ellos entendían que no estaba dentro del rigor histórico, tanto a nivel de uniformes, armas, como acontecimientos. Y es verdad que muchos acontecimientos se interpretan a posterior, han pasado 100 años, entonces no hay constancia como hay ahora visual, o sea, entonces muchas de las cosas se interpretan en base a escritos, a diarios y más, pero sí se intenta interpretar de la manera más fidedigna posible. Además de fotografías, ¿qué material habéis utilizado tanto tú como el historiador, como la persona que ha hecho bocetos, como me imagino que también la propia línea editorial, habéis cotejado periódicos de la época, habéis visto tanto en francés como en alemán, habéis visto memorias, diarios a lo mejor, de soldados en el frente, habéis visto también otro tipo de cómics o de películas o de novelas o de documentación? Sí, sí. Yo cómic trataba de no ver demasiado por no condicionarme demasiado. La referencia clara que tenemos todos cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial yo creo que es Just Hardy, ha hecho una serie de cómics sobre la Primera Guerra Mundial que a mí me encantan, pero procuré dejarlos de lado porque sabía que de alguna manera me podía influir en el dibujo o la manera de contar. Por lo demás, la documentación al venir tanto de Janiv Lenour, el guionista, como Marco Anspat, que hacía el Storyboard, como del Memorial de Verdun, son tres personas que trabajan habitualmente, son dos personas que habitualmente trabajan el cómic ambientado en la Primera Guerra Mundial, además del memorial, que es evidentemente su especialidad, para entendernos, eso hacía que toda la documentación viniera de primera mano comprobada, contrastada y demás. No hay tanta documentación porque han pasado cien años, con lo cual fotos hay las justas, vídeos, apenas hay vídeos, pero sí hay mucho documento que se incluye, mapas de la época, cartas de la época, todo eso se incluye en el cómic y son reales, no nos hemos inventado una carta, se modifica en función de lo que nos interesa para la historia, visualmente, pero la carta existía tal cual. Yo creo que también es algo de agradecer a la edición española el que haya también tenido un anexo en donde cuenta también no solamente el proceso creativo, del que luego también entraremos, por supuesto, a comentar, sino también una serie de fotografías en las que se ha basado también el cómic y muchas de las escenas del cómic. La última, por ejemplo, el último asedio muestra al final una fortaleza totalmente derruida, como las que podamos ver, pero de la época la de los romanos y era una fortaleza totalmente, bueno, pues como un queso gruyer totalmente destruida, no solamente la fortaleza sino también todo el escenario alrededor, que es algo absolutamente dantesco, que te da un poco imagen de todo el plomo, toda la metralla que había caído allí y que había estado soportado por personas, por seres humanos que estaban ahí guarnecidos esperando a que escampara o que los contrarios dejaran de bombardear. Sí, sí, hay historias, realmente, algunas de ellas no las hemos incluido, pero hay historias realmente grotescas, hay que pensar que en una franja creo que es de ocho kilómetros de largo cayeron un millón de buses durante un día, entonces, se contaban historias, no hemos incluido en este caso, pero bueno, es una historia que habíamos leído, de había caído tal cantidad de buses y llovía tanto que el suelo estaba tan esponjado que había batallones que una vez que salían de la trinchera desaparecían, se hundían, como si hubieran creado unas arenas movedizas ahí, entonces, era una cosa terrible, era salir y morirse completamente enterrado, vivo. De hecho, era la picadora humana, ¿no?, le llaman a esta batalla la picadora humana, ¿no?, y en muchos casos, y entramos ya un poco también en lo que era la propia idiosincrasia bélica de la época, como se generaban esas batallas en aquella época, eran continuos avances y retrocesos y al final los seres humanos no dejaban de ser carne de cañón, no dejaban de ser cifras, no dejaban de ser números y hay una escena también muy reveladora en la cual se plantean en qué términos van a plantar la batalla y no se plantean en términos económicos, se plantean en términos de vidas humanas, ¿cuántas vidas humanas estoy dispuesto a sacrificar de mi país a cambio que el país contrario tenga más vidas humanas todavía sacrificadas? Sí, sí, y el hecho de cómo se puede utilizar eso propagandísticamente, es decir, ni la zona de Verdun ni el fuerte de Bo tenían un interés especial estratégico, pero venía muy bien de cara a la propaganda, el fuerte de Bo se convirtió en una batalla estratégica, es decir, a los alemanes les interesaba tomarla porque eso podía minar la moral francesa y a los franceses evidentemente les interesaba conservarla porque era una muestra de cómo habíamos defendido sobre el ataque alemán-prusiano. Entonces, queda muy patente en el cómic esa manipulación por parte de los soldados solo por un interés propagandístico, no tenía un interés especial conservar esa zona, simplemente, bueno, venía bien que a los periódicos saliera que era nuestro o era de ellos. Pero además, la paradoja es más cruel todavía porque en muchos casos Verdun les interesa a los alemanes por el mero hecho de que han leído que en periódicos franceses lo están utilizando como símbolo, con lo cual, al final, un símbolo que se desmorona es un símbolo que puede mermar la propia moral, Con lo cual, hasta la propia buena intención entre comillas de los franceses de elevar a categoría de símbolo un escenario es utilizado torceramente por parte de los alemanes para efectuar justamente el efecto contrario. Sí, sí, de hecho, si no me equivoco, eso no aparece en el cómic, pero bueno, hemos leído, el fuerte de Vaux lo tomaron los franceses de nuevo porque se fueron los alemanes. Una vez que lo habían tomado, propagandísticamente se utilizó, vino bien, pero pasado un tiempo no interesaba conservarlo y directamente se fueron. Por entrar un poco también en los detalles de la batalla y por entrar en los detalles de cómo se practicaba la guerra en aquella época, ahí tienen en cuenta y hablando de esos simbolismos que comentaba también Iñaki, que Verdun había sido una zona francesa inexpugnable desde el tiempo de los unos, de Atila y los unos, incluso en la guerra franco-prusiana pues había sido también un ejemplo también de resistencia y de confrontación con el enemigo, con lo cual realmente al final esa victoria debía ser cuanto más rápida mejor y esa victoria debía ser cuanto más hiriente al enemigo para que tuviera realmente el efecto que habían estimado los alemanes. Sin embargo, no pudo llevarse a cabo esa victoria todo lo rápido que hubieran querido y entonces se empezaron a plantear la guerra en términos que son por todos conocidos, que es la guerra de las trincheras. Sí, sí, de hecho los alemanes pensaban que iban a tomar eso en cosa de uno o dos días. La cosa se les complicó un poquito porque llovió algo tan insignificante como eso, hizo que atrasaran el bombardeo con lo cual se pudieron reforzar las líneas francesas y eso hizo que el ataque se pospusiera. La táctica o la intención que tenían era una lluvia masiva de buses, literal. Era una especie de rodillo que lo que hacía era bombardear metro a metro con miles y miles de buses pensando que en esa franja no iba a quedar nadie vivo. Entonces, una vez que estuviera eso arrasado completamente entraban las tropas de infantería y se hacían con el control de esa zona. Ocurrió que a pesar de toda esa lluvia de buses no murieron todos los franceses ni el número que ellos deseaban con lo cual se encontraron con una defensa bastante carnizada cuando entraron las tropas al ataque. Entonces, bueno, eso hizo que se metiera lo que comentas de la guerra de las trincheras que para ganar terrenos metro a metro, literal, eran los de esta fila con los de esta otra pegándose, tira. Una cosa realmente, no sé, cruel. Yo no sé ustedes pero yo tengo una imagen en la cabeza que es las películas que veíamos de niños de vaqueros e indios en el cual había unas caravanas de colonos o de europeos que estaban en Norteamérica en un círculo y todos los indios dando círculos alrededor y esperando que los americanos no los americanos los colonos les dispararan como un poco como tiro al blanco, ¿no? Pues esta es la misma sensación que tengo yo cuando veo películas de esta época en el cual lo que tratas es tocas el silbato y todo el mundo sale con la bayoneta carada a intentar conquistar la posición del enemigo. Claro, el enemigo está perfectamente escondido y con las ametralladoras los nidos de ametralladoras disparando a todo el mundo con lo cual al final era una carnicería absolutamente no sé yo puedo entender la gloria en la edad media cuando te ibas a batir a mandobles pero en ese aspecto es que era directamente una carnicería y donde las vidas humanas se sacrificaban sin ningún pudor. Sí, sí lo único que en ese caso tenías te obligaban a salir porque enfrente tenías a los alemanes pero por detrás tenías al general francés que si no salías te ha pegado un tiro entonces al final está así como metido y de bueno o salgo o me matan los de adelante o los de atrás un poco el tercer álbum cuenta un poquito eso hasta qué punto eso se podría considerar un acto de asesinato si el comandante que está detrás te obliga a salir porque si no te pega un tiro y si te lo pega yo creo que eso es un asesinato vale que estamos dentro de un contexto de guerra pero bueno sigue siendo un asesinato a sangre fría y para obligarte a hacer algo que tú realmente no quieres hacer. Fíjense que al final la defensa francesa se había basado en fortalecer los mayores puntos posibles de esa línea en el cual quería hacer de contrafuerte al ejército alemán sin embargo no todas las zonas se iban fortaleciendo de la misma manera y existían algunas formas que estaban más débiles que otras y es ahí donde entramos también en ese juego de póker en ese juego en donde las batallas se ganan que es en donde tratar de engañar al enemigo para tratar de intentar no solamente a lo mejor atacar por el punto más normal por el punto más débil sino tratar de atacar por aquel punto que es más fuerte pero que a lo mejor es menos probable entonces ahí la estadística también juega un factor importante y luego estamos hablando de hace 100 años y ni la comunicación era la misma y nada se comunicaban con palomas así que existía un telégrafo pero evidentemente era lo primero que se cortaban los hilos todo la comunicación era con palomas con lo cual era todo hombre frente a frente uno contra el otro y a suerte el tema de las palomas es muy curioso porque yo no sé a ustedes si se les ocurriría salir de casa sin el móvil o si salen de casa sin el móvil no sé cuántos volverían luego a casa aunque llevaran una segunda de kilómetros pues en aquella época hay una escena también muy curiosa en el que efectivamente llega una paloma pero esa paloma ha perdido el mensaje con lo cual no sabes que es el mensaje pero sabes que ha llegado con lo cual sabes que todavía hay resistencia que todavía bueno hay motivos para la esperanza entonces claro la comunicación al final ese juego también en el cual la información es una base fundamental porque claro de tomar una posición a no tomar una posición a lo mejor el transcurso de la guerra podría haber cambiado y aquí entramos en unas cuestiones también yo creo que esenciales en la guerra moderna la guerra moderna esta es una guerra ya absolutamente moderna donde la inteligencia donde el conocimiento adquiere un rango casi militar y casi con la misma importancia que la munición que es también la logística porque en muchos casos el que te lleguen suministros a tiempo puede ser la diferencia entre que ganes la batalla o la pierdas y esa posición te puede servir también luego de punta de lanza para futuras racias y para futuros escarfeos en este caso por ejemplo el puesto de Verdun gestionaba también la diferencia entre los partidos alemanes en el sentido de el transporte también vía ferroviario y la logística alcanzaba también una dimensión importante y con el agravante de que ha llegado el caso de tener que utilizar las palomas no sabía si primero si esa paloma había llegado y no sabía si esos suministros que pedías iban a llegar entonces estabas ahí en el caso del segundo álbum que habla del asedio fuertevo estaban ahí completamente aislados no sabían si la paloma había llegado tenían que mantener una resistencia hasta que llegaran los refuerzos pero realmente esos refuerzos iban a venir o no yo contaba te contaba antes en uno de estos festivales que vamos por Francia bueno ahí evidentemente esto lo tiene muy interiorizado y hay mucha gente que tiene familiares que participaron en la guerra entonces una señora me contaba que su abuelo que había participado había sobrevivido a la batalla de Verdun a la batalla del Somme y a la batalla de Semin de Dames es decir un trío de ases o sea es sobrevivir a Fukushima Hiroshima y Nagasaki exagerando un poquito entonces esta persona vino tan mal tan tocada que se pasó dos años en el tejado de su casa vestido de uniforme y con el fusil disparando las palomas igual era su función cuando estaba dentro del cuartel o donde el cuartel o el fuerte o lo que fuera y vino tan tocada que era lo que hacía se dedicaba a eso era bueno su labor era impedir la comunicación vuelvo a insistir también en el drama de estos soldados que estaban batallando en muchos de los casos que no tenían ni siquiera agua y en muchos casos ese agua estaba contaminada y ese agua contaminada surgía la duda de si había habido un traidor dentro de las propias huestes o si realmente había sido un cañonazo que había pues yo que sé pasado cualquier cosa y que se había contaminado el agua con lo cual fíjense lo que es el drama si a pesar de todo el cansancio de todo el nervio de todos los estrés de todo el terror que está surgiendo cuando están bombardeando cuando está viniendo el apocalipsis se está cayendo en las cabezas además ni siquiera puedes tener agua a eso le sumamos también el papel desmoralizante que tienen por un lado los heridos que era imposible tratarlos no tenían ni medicinas ni nada y por otro lado muy importante los muertos que no podías ni siquiera enterrarlos ni siquiera y en muchos casos los tenías simplemente que dejar depositados en un cubículo y pues ponerle escal por lo menos para que no contaminaran el hedor imaginaos lo que tienen que ser muchas veces cuando hablamos de cómics que hablan de terror psicológico estoy pensando en Lovecraft estoy pensando en este tipo de cosas yo no me pregunto si al final este tipo de cómics no deberíamos incluir dentro de ese terror porque yo me planteo la piel de este tipo de personas que la gran mayoría de ellos no eran como puedo haber sido en otras ocasiones en otras guerras mundiales de la segunda guerra mundial por ejemplo la guerra civil española por ejemplo la guerra de Rusia puede ser a lo mejor que si que hubiera gente pues bueno enardecido y con una serie de ínfulas patrióticas desde luego yo creo que la gran mayoría de las personas que estaban aquí luchando eran simplemente pues bueno obreros o agricultores que habían reclutado directamente y que habrían ido obligados de la guerra o sea que terror tenían que pasar este tipo de personas si 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 y además la comparación con Lovecraft la diferencia esto es terror pero la diferencia es que esto pasó de verdad o sea no hemos exagerado nada comentabas lo del agua se dan escenas alguna parece en el cómic de soldados que lamían las paredes para absorber la poca humedad que podía caer de ella ¿no? se tenían que beber su propia orina y luego los muertos que se acumulaban fuera en el exterior del fuerte cuando había sido invierno el frío los había conservado la nieve como había podido pero una vez que llegaba la primavera y el deshielo desaparecía pues esos cadáveres evidentemente se descomponían olía y claro no estamos hablando de uno o dos cadáveres estamos hablando de miles de personas muertas alrededor de esto entonces terror y del gordo y todo eso mientras tanto bueno con los grandes gerifaltes cada uno en su país respectivo hay una escena también que a mí es de las escenas del cómic que realmente más me ha marcado cuando están dilucidando cuántos muertos puede haber en cada uno de los países y en un momento de la ocasión un militar le dice al otro ponme un poco más de coñac por favor es decir estamos hablando aquí de las vidas de personas estamos hablando de que eran plenamente conscientes de las condiciones de salud de terror que estaban padeciendo estas personas y su principal problema en aquel momento era que le pusieran un poquito más de coñac con todo ese el contraste todavía aterroriza más al lector sí yo creo que pone a cada uno en su sitio pone al que ha ido ahí porque estaba obligado porque lo habían reclutado a la fuerza y pone ahí en su sitio al que realmente hacía eso porque le interesaba estoy convencido que algún interés tendrían tanto unos como otros y hasta qué punto crees que también incluso la propia población era inconsciente no lo sé si realmente o ignorante de lo que estaba sucediendo porque todas las cuestiones que estaban dirimiendo los grandes gerifaltes era tamizada siempre por el papel de los medios de comunicación todo al final estaban absolutamente obsesionados por ver lo que decían los medios de comunicación los periódicos y cómo enfocaban las ruedas de prensa y las notas de prensa que iban a plantear sí, sí y además desde un principio estaban convencidos de que la guerra iba a durar unos días estaban convencidos del primer momento que iba a ser una escaramuza y enseguida iban a llegar a un acuerdo y al final se acabó prolongando cuatro o cinco años yo me gustaría introducir también un concepto aunque sea un poco también diferente de lo que es la historia de la primera guerra mundial es el conocimiento que tenemos de los hechos pasados y su posibilidad de predecir los hechos futuros cuando acabó la primera guerra mundial Francia no se le ocurre otra cosa que intentar defender sus fronteras con los mismos parámetros que habían sucedido los acontecimientos de la primera guerra mundial ¿qué es lo que hace? desde un punto de vista lógico podría ser factible decir bueno vamos a tratar de reforzar aquellos puntos de las defensas que habían estado más débiles y que precisamente son los que habían sido escogidos por los alemanes para generar esa distorsión en las noticias en las comunicaciones y para atacar por el sitio determinado y creó la línea Maginot la línea Maginot lógicamente era una defensa realmente coherente en términos de la primera guerra mundial pero lógicamente en la segunda guerra mundial con una tecnología mucho más avanzada militar con unos carros blindados mucho más avanzados con una aviación mucho más avanzada se antojó absolutamente ineficaz y no solamente ineficaz sino perjudicial es decir para los franceses el conocimiento de la historia fue perjudicial porque tomaron decisiones de cara a futuro en función de los acontecimientos del pasado de hecho hay muchos historiadores que piensan que la segunda guerra mundial en realidad es la continuación de la primera o sea no no se cerraron bien las heridas de la primera hubo ese periodo entre guerras pero directamente la segunda lo que hizo fue continuar lo que no se había cerrado bien con la primera a pesar de haber pasado 30 años entre una y otra y en ese aspecto volvemos otra vez a incidir que papel también jugarían los franceses a la hora de bueno anexionarse una serie de territorios alemanes a la hora también de poner unas sanciones absolutamente impagables a los de cara a los alemanes y por supuesto también a humillar al ciudadano medio alemán que fue también el germen el cargo de cultivo de todo el nazismo si si al final eso se veían humillados se veían eso llegó un líder encima que supo mover todo eso supo utilizar ese populismo entre comillas en contra de lo que había pasado para enaltecer su propia su propia intención política y continuar y desde el punto de vista también nos has contado también que efectivamente pues había una labor de documentación muy fuerte había también unos storyboards y había también como ha sido todo el proceso a la hora de tratar con los autores máxime en una lengua en francés me imagino que estarías hablando como de cómo te has sentido también publicar directamente siempre y claro para los autores españoles lo lógico parecería ser publicar primero en España y luego internacionalizarse en cambio para muchos autores españoles Iñaki entre ellos primero venden en Francia y luego ya regresan a su país si si al final son cuestiones del mercado y lo curioso es que encima en este caso es más curioso todavía porque entre la persona que hacía el storyboard y yo no nos entendíamos en francés nos entendíamos en euskera porque él vive al otro lado del Pirineo para entendernos en el lado francés y yo en San Sebastián y bueno vive cerca de Bayona habla euskera entonces eso es curioso sí que queda bien representado en la parte del final del libro hay unos extras en los que más o menos hemos contado cómo se llevaba el proceso de trabajo entonces se ve un poquito si os lo puedo enseñar en esta página se ve un poquito el trabajo que llevábamos no sé si tendréis oportunidad de ver algo desde ahí pero bueno él me presentaba unas páginas en las que había una serie de documentación fotográfica me explicaba un poquito cómo iba a ser la escena él pasaba a estas imágenes lo que había hecho previamente el guionista con el guión el guionista hacía un guión muy poco detallado en el que simplemente resumía la acción a la que íbamos a contar él preparaba esta fase previa de storyboard que llamamos y luego a partir de ahí ya venía lo que me correspondía a mí que era hacer el dibujo luego la tinta y posteriormente entregar el trabajo ya terminado al colorista para que lo terminara me refería a eso pero al final tanto tú como él en euskera se entendían perfectamente y es vuestro idioma materno ¿no? me refiero o bueno he aprendido en el caso de tanto Marco como el mío lo hemos aprendido con el tiempo o sea yo no mis padres no son del País Vasco son de Salamanca con lo cual ellos no tienen ni idea de euskera los suyos son precisamente de Alsacia se fue a vivir a Bayona yo vivo en San Sebastián y los dos hemos aprendido la euskera pues de infancia posteriormente y así lo único que es la lengua es verdad que también nos entendemos en francés pero bueno como nos entendíamos perfectamente en euskera pues optamos por hacer esa media comunicación entre euskera francés pero principalmente euskera de hecho es muy gracioso porque muchas de las anotaciones también están en euskera con lo cual al lector que no hablamos euskera pues te choca imagínate los franceses que nos están preparando aquí curioso has aumentado también la importancia que tiene también este tipo de cómic y que os lo han solicitado también mucho en escuelas y bueno pues le habéis dado también una vida mayor a este cómic en el sentido de hacer no solamente presentaciones formales en eventos de cómic sino también trasladarlo a la escuela a la universidad en fin yo no tanto porque bueno francés es lo justo para hacer un trabajo este tipo pero no me veo capaz de hacer una conferencia en el caso de marco la persona que comentamos que ha hecho el story war además de esta serie trabaja habitualmente en otra que es de creación propia que se llama los godillots que trata de la primera guerra mundial pero desde el punto de vista del humor es un estilo más cartoon más para los niños entonces él sí que va por las escuelas y enseña un poco pues mediante esos dibujos esas proyecciones que hace de imágenes cuenta todo esto a chavales ya incluso de muy corta edad por el estilo que tiene él en el otro álbum que es muy infantil entonces sí él tiene una larga vida de enseñanza de lo que fue la primera guerra mundial dentro de las escuelas y enfocado a niños sobre todo un hecho también yo creo que realmente significativo en este cómic es también el tratar a todos los soldados como iguales yo no sé si este cómic también tú has tenido también sensación que esté aceptado también en el lado alemán o sea has tenido algún tipo de feedback o has tenido algún tipo de inquietud o porque al final realmente los soldados alemanes en este caso no aparecen como los malos como podrían ser no sé los tebeos que hemos leído siempre nosotros de hazañas bélicas ¿no? ahí había malos y buenos a lo mejor los alemanes eran menos malos pero los japoneses eran malos segurísimos ¿no? en cambio aquí yo realmente no he detectado más allá de los gerifaltes pero que se reparte la maldad por iguales ¿no? y al final es un cómic también hecho pues para el mercado francés y este tipo de buenos y malos no sucede también en otro tipo de cómics yo recuerdo en las jornadas comiqueras de Madrid que estábamos hablando también de cómics del descubrimiento de América y yo les comentaba a los autores que a mí me chocaba mucho que los indios hurones fueran los buenos claro porque estaban contados desde el bando francés yo siempre he ido a Fennimador Copper y esos ingleses pues claro eran los mohicanos los que eran los buenos ¿no? aquí sí que había buenos y malos ¿no? sin embargo en este cómic a pesar de haber sido hecho por franceses no hay buenos y malos y en todo caso los malos están repartidos en los dos bandos a partes iguales sí, sí no hemos tenido feedback de alemanes que hayan podido llegar a leer el cómic pero yo creo que no tienen por qué sentirse ofendidos en ningún caso porque aquí los únicos que quedan como capullos son los dos que mandan tanto en el lazo alemán como en el francés al final los soldados tanto de uno como del otro al final la gente que iba a morir y es que estoy convencido que muchos de ellos le hubiera dado igual por quién combatían al final lo que no querían es que te mataran y tener que matar a nadie ¿no? entonces bueno yo creo que es completamente absolutamente aséptico en ese punto y igualitario yo creo que también incluso los propios soldados empatizaban con sus rivales es decir se producía un verdadero drama muy bien reflejado en las últimas viñetas del libro en el cual el comandante alemán en esa ideología militar en esa parafernalia militar le cede un sable al militar francés al responsable francés del último bastión conquistado porque no tenía el suyo y entonces un ejemplo también de honor sin embargo la cara del francés se nota que no ha ganado y que ha perdido ¿no? se nota que en muchos casos sí tú me estás honrando pero al final has ganado tú yo he perdido mis soldados son los que han sufrido aunque luego a nivel de bajas los dos habrían sufrido y lo que comentábamos del beneficio que tenía recuperar ese territorio yo creo que era insignificante más allá de la propaganda sí que hay otra escena un poco anterior a esa que refleja también eso mismo pero entre soldados ¿no? cómo salen los franceses que llevan seis días sin beber agua y nada cómo hay un soldado alemán que le ofrece agua a otro y estoy convencido que realmente pasó creo que hubiera ese odio de torturar a esa persona que acaba de salir de esa entonces bueno yo creo que en ese sentido está muy bien reflejado otra de las escenas también dramáticas es cuando van viniendo franceses de otras zonas que han abandonado los puestos de posición y se vienen a refugiar en el último bastión y al final eso decía uno de los gerifaltes de los jefecillos ¿no? de los argentinos es que esto parece un albergue no podemos albergar más gente ¿no? y realmente es una situación absolutamente dramática porque claro al final tienes que parapetar una zona con un nido de ametralladoras pero realmente tienes casi más enfermos casi más heridos casi más refugiados pero sin embargo eres incapaz de expulsarlos eres incapaz de echar carnaza al enemigo ¿no? claro es que si estabas fuera te caía una bomba en la cabeza entonces al final lo que da más remedio es que refugiarte donde podías la población entre comillas ¿no? población o los que no sé cómo decirlo habitantes o la gente que estaba dentro del fuerte se multiplicó por 6 su capacidad era evidente es que si estabas fuera te iban a matar si estabas dentro por lo menos tenías cierta seguridad pero claro eso hacía mucho más difícil sobrellevar el asedio porque tanto la comida como el agua estaba prevista para una sexta parte de los soldados que había y encima con el agravante de que el agua hubo una fisura en la cisterna y todo ese agua desapareció con lo cual no tenían ni agua y comida justo para una sexta parte de la gente que estaba inmetida nos has planteado también que va a haber un tercer álbum un tercer álbum que sería como la mitad de los álbumes que se publican por yermo en el cual indagas más en muchos casos en aspectos psicológicos y en aspectos éticos ¿no? también de lo que es moral de lo que es justamente razonable o de lo que no es ¿no? sí, sí, sí y todo eso protagonizado por una mujer porque es curioso que en estos dos álbumes no aparece una sola mujer al final como se centra en el campo de batalla por entonces las mujeres afortunadamente no iban a la guerra y en este tercero sí que le hemos querido dar un poco de protagonismo y está visto desde el otro punto de vista es una mujer que perdió a su marido el campo de batalla entonces cómo vivía esa persona pues que su marido igual que el resto de mujeres cómo vivían que sus hombres estuvieran en la guerra entonces hemos cambiado ahí un poco el punto de vista de lo que hemos hecho hasta ahora en los dos álbumes anteriores ¿y desde el punto de vista de la tecnología militar por ejemplo estábamos comentando también antes un papel fundamental por ejemplo lo rudimentario que eran los aviones y me comentabas antes también alguna anécdota que incluso muchas veces las propias bajas se producían por errores en el funcionamiento del propio armamento militar ¿no? sí, sí entonces el avión era un señor que lo pilotaba y a la vez te iba una pistola y te iba disparando para abajo eso es una cosa que queda un poco ridícula pero realmente era así y había veces que ellos mismos con las ametralladoras se ametrallaban sus propias hélices un poco es verdad que no queda tan reflejado es verdad que la parte de aviación tampoco aparece tanto salvo dos escenas en las que es un poco más expedición o espionaje que combate pero sí, sí con los aviones y es una cosa que me gustaría además mucho hacer porque a mí me gustan mucho los aviones y yo creo que sería dentro de la batalla de Verdun centrarse un poco en lo que podía haber pasado con los aviones podría haber sido un cuarto algo muy divertido y luego insisto también muchas veces en toda esa logística porque al final tiene que haber unas líneas de ferrocarril es ahí donde las bases de inteligencia tratan de cortar ese tipo de suministros muchas veces también como la investigación y el desarrollo se aplica también a fines armamentísticos y al final como fíjense las herramientas modernas trata un poco la investigación trata de generar el mayor número de muertos en términos muchas veces también economicistas que mata más limpio y mata mejor ¿no? Sí, sí fue la primera guerra mundial cuando surgieron primero la aviación como arma de guerra los primeros tanques los primeros lanzallamas se empezó a utilizar el gas venenoso o sea que antes entonces es verdad que se llama los lanzallamas los lanzallamas sí, sí, sí al final lo que dice ¿quién mata más? no sé si mejor o más limpio pero al final la conclusión era a ver quién mata más estamos en ese en esa carrera diabólica ¿no? por tratar de ser al final de conquistar el enemigo cuando al final fíjense que estamos me hace mucha gracia cuando hablamos también de los grandes casos de corrupción en España y cuando al final nos fijamos si un concejal ha llamado más por teléfono de la cuenta o se ha gastado dos euros en cualquier cosa y luego los grandes proyectos farónicos macroeconómicos de miles y millones de euros esos han quedado totalmente limpios y nadie se ha pensado que ahí estaban trasladando un montón de millones ¿no? por indagar un poco también en esa fase también divulgativa dentro de lo que es tu propio estilo has hecho también exposiciones has sido también trabajas un poco también con con esa no sé exposiciones un poco también en mi caso ocurre que este es mi segundo álbum entre comillas editado en castellano así que en mis comienzos hace ya un montón de años sí que saqué varios pequeños cómics de formato pequeñito en tapa blanda y demás entonces lo que yo considero ya una carrera más seria este es el bueno este junto con el libro anterior que salió dentro de Aleta en el sello de Aleta Ediciones son las dos primeras cosas que saco en castellano pero yo ya llevo un montón de años publicando principalmente en euskera y en francés principalmente en euskera yo vivo en San Sebastián con lo cual sí que he hecho un montón de exposiciones por esa zona en Francia ya no he hecho exposiciones y bueno en castellano no sé si a raíz de esto me surgirá alguna o eso ya depende no depende de mí al final y todas esas obras que ya has publicado en euskera que además son obras de temáticas muy diferentes y temáticas tampoco no son folclóricas no son exclusivamente dedicadas a un público vasco sino que yo quiero entender que lo único que se diferencia es que están publicadas en un idioma en vez de en otro te has planteado también publicarlos en otros idiomas ya que está hecho ya el trabajo de la edición de todo simplemente sería trasladarlo a francés a castellano sí, sí, sí y no son con mil localistas al final uno trata sobre la esclavitud un poco el desarrollo de la esclavitud otro trata es una historia distópica tipo Fahrenheit que utiliza los museos un poco como referente otro es un thriller en Nueva York el que estamos haciendo ahora es un comiciencia ficción ambientado en época victoriana o sea, no son para nada localistas lo que pasa es que son álbumes que bueno, funcionan muy bien en euskera tienen unas ventas que nos permiten rentabilizar lo suficiente entonces lo que no nos planteamos al menos como autor el tratar de buscarlo fuera porque eso supone mucho trabajo al final afortunadamente tenemos trabajo dibujando entonces intentamos que nuestro tiempo dedicarlo a dibujar si viene un agente y me dice oye, mira tráete de todo esto yo trato de venderlo oye, pues encantado pero yo ahora mismo no me apetece ni tengo los conocimientos suficientes para tratar de vender eso fuera de lo que ya está buscar una cohesión en castellano una vez que se ha abierto una puerta con este pues espero que los siguientes tengan salida pero es verdad que no tienen absolutamente nada que ver con este con lo cual el editor igual le ha interesado este por el tema no porque sea yo entonces igual le puedo presentar yo otra cosa con otro tema diferente igual no lo ve no lo ve que entre dentro de su línea editorial o directamente no le gusta ¿y tú crees que al final este tipo de o sea, este tipo de proyectos que al final no sé si califica los de personal pero sí que es verdad que al final tiene tu impronta también como autor está muy marcada aunque solamente sea pues fíjate por esos detalles de que el lenguaje utilizado ha sido el euskera pues siempre le marca muy claro hablabas también antes de Tardí es otro tipo de cómic que también a pesar de estar englobado dentro de la temática de la primera guerra mundial es totalmente muy también de autor en este caso es perfectamente distinguible tu cómic de respecto de otros sí que es verdad que es también muy bandesine también muy línea clara a pesar que los oscuros los colores son mucho más apagados como no podía ser otra cosa este cómic no podía ser luminoso ni muchísimo menos te ves también en otra serie de aventuras también no solamente enfocadas de la primera guerra mundial sino también bueno de otros tipos de escenarios sí, sí ya ves los otros cuatro que te acabo de comentar en euskera ya he visto que son cuatro géneros completamente diferentes aparte además de esto he publicado otras dos series más en Francia una es de fantasía clásica y la otra es de ciencia ficción clásica para entendernos entonces son géneros completamente diferentes yo al final como autor considero que tienes que tratar de ponerlo mejor tanto en una cosa que te apasione como que no entonces bueno puede haber géneros que te gustan más que otros que es posible que le dirás un poquito más de cariño pero como estás enseñando tu trabajo al final lo que tratas es de hacerlo lo mejor posible siempre ¿y tú entiendes diferencias entre sí que es verdad que desde España tenemos al mercado franco-belga bueno pues como el objetivo como el faro como aquello que a todos los autores y de hecho muchos autores españoles publicas primero en Francia y luego regresas a España ¿cómo es tu contacto con el público? pues en las ferias en los salones en las sesiones de firmas ayer tuviste una también tuviste también mucha gente firmando durante esas sesiones de firmas la gente te busca más a ti como autor busca más el conocimiento de la historia claro estamos hablando de un cómic con lo cual los españoles nos podemos sentir identificados en cuanto a la guerra civil a lo mejor pero no tenemos esas anécdotas como las que tú has podido vivir en Francia o en Bélgica sí, sí, sí yo he hecho infinitamente más festivales en Francia que en España en España pues puede decirse que es casi mi primero no es el primero realmente pero es casi el primero en el que vendo un proyecto con cierta relevancia yo he hecho un montón de festivales en Francia que no tienen nada que ver yo no sé hasta qué punto se busca el autor o la obra yo creo que el que viene a pedir una firma mía no me pide una firma igual por mí sino por mi trabajo al final es lo que mostramos cada uno si te sorprende que igual vienen con un comis que se hicieron hace cuatro o cinco años entonces ahí es cuando ves que sí que realmente hay un seguimiento del autor y te damos mira, te acabas de comprar este pero es verdad que hace cinco años compraste este otro que tampoco tú tanto éxito entonces bueno todo eso es de agradecer ahí sí que ves que hay un interés más por el autor que por la obra pero principalmente lo que se vende entre comillas en una sesión de firmas es el producto yo no me vendo como vendo mi álbum entonces el que está interesado vende mi álbum viene esa persona hablas con él siempre es muy de agradecer pero realmente lo que está comprando es un álbum de cómic no un álbum de Iñaki y Holgao en mi caso bueno, en ese aspecto también sí que es verdad que hoy en día y lo comentábamos también ayer mismo con Enrique Brecha también el papel de las redes sociales está también acercando la figura del autor al lector y de esa manera se pueden hablar también conversaciones yo creo que muy fructíferas más allá a lo mejor de los salones o de las firmas en donde sí que es verdad pues que claro mucha gente va a pedir única y exclusivamente la firma y ya yo creo que es otro tipo de lector de cómic o ese tipo de fan el que va única exclusivamente por las firmas y de aquel que disfruta de la OVA que es capaz de bueno pues degustarla un poco como se merece y las redes sociales permiten ese conocimiento del autor ese intercambio también de correspondencia Sí, sí completamente de acuerdo yo además nunca he sido muy activo en redes nunca me ha interesado demasiado lo único que tengo es Facebook y hará un año y medio para acá pero sí que me ha sorprendido porque mucha gente te conoce a través del Facebook y aquí concretamente las jornadas con Miqueras me ha sorprendido mucho que ha venido una persona un belga que conozco a través de internet que ha venido a que le firmara un álbum igual coincidía que estaba por aquí por vacaciones sí que habíamos intercambiado e-mails e-mails por Facebook y me ha sorprendido eso que bueno tenía realmente interés en mi trabajo y en conocerme entonces ha venido nos presentamos hemos hablado y muy bien entonces como autor es verdad que es gratificante ver que que más allá de lo que comentamos antes de que pueda interesar o no la obra hay veces que sí que hay gente que tiene interés en ti tanto como persona como para autor muy bien bueno estamos acabando ya porque tenemos a continuación otra charla a las cinco con lo cual no sé si ustedes tienen alguna pregunta alguna cuestión sin más que nada para no dejaros con esta bajona porque lo que hemos contado tela ¿no? sí sí yo sí Juan sí con el coautor vasco que hemos comentado antes con Marco había trabajado en otra serie muy parecida estaba ambientada también en la primera guerra mundial pero en Córcega nos conocimos bueno nos conocíamos previamente pero hicimos un viaje juntos a Córcega a un festival y bueno ahí entablamos relación con un guionista que ese guionista nos propuso hacer el álbum anterior a este que se llama Ayociteli también está publicado en castellano por Aleta Ediciones entonces a raíz del éxito relativo que tuvo ese primer álbum Bambú la actual editorial nos propuso hacer este entonces bueno como el equipo anterior había funcionado bastante bien pues continuamos es verdad que cambiamos el guionista porque era el guionista que nos impuso la editorial y algo pareció con el colorista que es el colorista que nos impuso la editorial muy bien pues ya ah perdón en Francia perdona en Asia que yo sepa francés bueno idioma francófono países francófonos perdón y en castellano no sé no 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 si conoces alguna teoría a alguien interesada a mí me encantaría bueno pues yo ya si queréis acabando yo no me necesito a mí hacerle una última pregunta y es decir si esta situación de la primera guerra mundial que sucedió también en la segunda guerra mundial en un mundo bélico como en el que estamos hoy en día con guerras también si somos capaces todavía hemos aprendido algo los europeos a la hora de empatizar con el dolor del otro porque sí que es verdad que ahora hoy en día no estamos luchando franceses contra españoles pero sí que es verdad que tenemos muertos batallas en nuestras fronteras en Ucrania en Siria en Yugoslavia no hemos aprendido absolutamente nada no hay más que ver cómo están en el Congo cómo están en Siria cómo han estado en los Balcanes hace poco como yo creo que absolutamente no ha cambiado al final incluso lo que hablábamos antes de si se matan mejor y más bonito es que ya casi ni eso quitando los americanos en Afganistán por poner un ejemplo en Ruanda se han matado machetazos o sea que no creo yo que hayamos cambiado demasiado bueno en cualquier caso volvemos a reivindicar el papel del cómic como bueno pues un poco agitamiento social y como para que seamos todos capaces de abrir los ojos en esta sociedad en la que estamos dormidos pues muchas gracias a todos ustedes por venir y muchas gracias a Iñaki también gracias